Dentomedic, clínicas de salud dental, 20 años dibujando sonrisas. Mañana de contrastes, la vivida este sábado en la Constitución de los Ayuntamientos de la provincia de León. A falta de Astorga y la capital, donde habrá que esperar por los recursos electorales interpuestos, sin duda la mayor tensión se ha vivido en el Ayuntamiento de Villaquilambre. Un pacto entre PP, UPL, Ciudadanos y Vive Villaquilambre ha arrebatado el bastón de mando al socialista Jorge Pérez entregándoselo a Manuel García, que vuelve a ser alcalde. UPL ya ha anunciado que tomará medidas con Lázaro García Bayón por dar vida a este pacto imprevisto. Mientras en Ponferrada, Olegario Ramón es el nuevo alcalde de la capital del Bierzo, gracias al apoyo de Podemos y Coalición por el Bierzo. En presencia del subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez, y del secretario provincial del PSOE, Javier Alfonso Zendón, Ramón se convirtió en el primer regidor socialista de la capital berciana, tras más de dos décadas de gobiernos populares. También en el Bierzo, el Pleno de Benvibre refrendó a Silvia Cao al frente de la alcaldía por mayoría absoluta y en la ciana Mario Rivas seguirá cuatro años más. Volviendo al Alfot de León, Camino Cabañas vuelve a tomar el bastón de mando en San Andrés del Rabanedo. Los socialistas seguirán en la alcaldía del tercer municipio de la provincia con ocho concejales, dos más que en 2015, y gobiernan ya en solitario. No ha faltado el lío en Villarejo de Órbigo. El PSOE ha votado al popular José Manuel Aceves Alonso para arrebatar la alcaldía, a quien fuera regidor socialista antes de la trama enredadera Joaquín Llamas. Tres votos de los populares y otros tres de los socialistas desbancaban a los cuatro de vía y convierten a José Manuel Aceves en nuevo alcalde. En Valencia de Don Juan, un salón de pleno lleno ha visto el fin del mandato de 24 años de Juan Martínez Majo. Los siete votos de los socialistas han sido suficientes para dar el bastón de mando a Juan Pablo Regadera, que ha reclamado una oposición fiel para trabajar, trabajar y trabajar por la localidad coñantina. En la bañeza, el PP recuperó la alcaldía y lleva al PSOE a la oposición tras 16 años. Una mañana de investiduras a la espera de León y Astorga, donde tocará poner los focos en el mes de junio. Gracias por ver el video.